Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Dos mujeres resultaron lesionadas esta mañana luego de que el vehículo en que viajaban fuera impactado por una patana en la avenida San Martín con Máximo Gómez. Según testigos, el accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana. Versiones preliminares indican que los organismos de socorro intentaron sacar a las dos damas que quedaron atrapadas en la yipeta Mitsubishi Montero en que se transportaban, luego de que el vehículo quedara prácticamente aplastado por la patana. La neurocientífica Elizabeth Silverio busca su libertad mediante una solicitud de revisión de la medida de coerción de prisión preventiva ante el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional impuesta tras ser acusada de usurpar funciones en el sector salud. Las diferencias de criterio y la competencia entre aspirantes a la posición de senador por la provincia de Santo Domingo del Partido Revolucionario Moderno PRM han sido puestas de manifiesto con la acusación que formulara el senador Antonio Taveras en contra del diputado de su misma organización, Alexis Jiménez. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¡Gracias!